Cuatro cuerdas van sonando con apoyo de las manos, un son, y así van haciendo el cantar de los zuleanos. Rompe la instrumentación con el silencio casero y todo el ritmo pascuero se cuela en nuestra armazón. Vamos sintiendo que el son de la gaita nos domina y la voluntad declina ante tremenda emoción, porque la gaita es un don que nos trajo nuestra china. Ajá, Jairito, contame, ¿qué sentís cuando cantáis gaita? De verdad que es algo muy bonito porque es lo que nos identifica a todos los zuleanos. Me dan ganas de parrandear mucho, sobre todo en las navidades. Yo siento una emoción indescriptible. Yo personalmente también me siento muy bien al cantar la gaita porque estamos resaltando lo que son los valores del suelo. La gaita es mi vida, desde niño siempre me han inculcado lo que es nuestro folclore. Y siempre me ha gustado la gaita y siempre me ha gustado. Fundagrae es una institución que hace que los niños puedan demostrar su talento cantando gaitas. Realmente yo me inicié cantando en Fundagrae, fue con un festival del colegio. A mí me descubrió fue mi profesor de canto de Fundagrae en el colegio y gracias a él estoy acá presente. Fundagrae para nosotros es una gran ayuda, ya que sin ellos sabremos la gaita, pero no las profundizamos. Nosotros compartimos con ellos, disfrutamos, hemos ido a eventos intercolegiales, eventos aquí escolares. Y creo que el apoyo que ellos nos han dado ha sido excelente. Son unas grandes personas. Somos gaiteros natos. Conozcan la gaita, sientan la gaita, sientan ser zulianos. Que eso es lo más bonito de nosotros. Fundagrae es una institución que sirve para que los niños empiecen a valorar la gaita. Me gusta mucho. Y como aprendí con los profesores, me gusta. Que aprendan de las gaitas que son buenas. Estoy muy agradecida con ustedes porque nos han enseñado a tocar gaitas y a tocar. Muchas gracias. Son muchos muchachos ahora. Antes no se veían más los niñitos cantando, ahora sí, ahora les gusta. Y eso a mí me hace sentir como una maestra. Les enseño a los más chiquiticos y eso es de verdad una experiencia muy bonita. A todos los niños que sepan que la gaita es buenísima. Y que nos sintamos orgullosos de ser maracucho, zuliano del corazón. Que sigan apoyándola y que la escuchen. Que es muy linda y que a todos les va a gustar. Donde se sienta la presencia de Fundagrae siempre estará reflejada la añeja estampa de los forjadores que nutrieron los cimientos para dar continuación en la historia a la profecía de Don Pedro Colina. La gaita no ha muerto, ni morirá. La gaita no ha muerto, ni morirá. Los que dicen que morirá dejaron de ser zuliano ya. ¡Dóvene la gala!